hola mi familia ahora va a ser un vídeo diferente como ven no estamos en la cocina no vamos a cocinar es un vídeo sobre los macros cómo calcular los macros como les he prometido verdad entonces hay muchas aplicaciones allá en los teléfonos que se pueden bajar de cómo calcular los macros pero voy a enseñar mis dos favoritas los que siempre he usado y los que les voy a recomendar también si ustedes usan otro y les gusta mucho pueden poner los comentarios por qué les gusta esa aplicación comenzar con la de my fitness pal y calcular los macros los macros son los que las calorías proteínas grasas carbohidratos y cada persona pues tenemos diferentes macros verdad para dependiendo que que es nuestros metas si quieres pero voy a hacer lo básico bueno aquí está la aplicación my fitness pal primero que todo vamos a poner nuestra información primero entonces van a presionar aquí están las tres rayitas y vamos a poner aquí no tengo mi nombre primero nuestra información personal el lapicito que está acá y aquí nos va a preguntar aparte de nuestro nombre va a ser la estatura de 1 aquí tengo los míos 5 3 5 pies 3 pulgadas el género ya sea usted mujer o hombre va a ponerle allí fecha de nacimiento a locación estados unidos o depende su locación bueno ya estando allí eso ahora sí vámonos a ir otra vez en las tres rayitas como pueden ver se pueden hacer muchas cosas pero vamos a enseñarle lo básico para aquellos que apenas están comenzando y no saben qué son los macros vámonos a goals que son metas ok aquí vamos a poner nuestro nuestro peso actual donde dice current weight en nuestro peso actual aquí le preguntar que si usted hace un cambio va a cambiar este a los números de sus macros a la calculación está bien vamos a suponer que es una persona que pesa 150 libras verdad ahí está y su meta es llegar a vamos a poner 135 libras que tan pronto quiere que cuantas libras quiere perder semanal bueno aquí le da la opción puede perder media libra por semana quiere perder usted una libra por semana libre y media o máximo dos libras por semana porque no es recomendado perder más de dos libras por semana o tal vez usted quiere mantener su peso o tal vez quiere subir media libra por semana si está enfocándose en subir masa muscular o subir máximo de una libra por semana si está enfocando en subir masa muscular vamos a decir que queremos perder dos libras por semana ahora nos va a preguntar la actividad qué tan activos somos una persona que no es muy activa sería una persona por ejemplo que no hace ejercicio y trabaja como secretaria por decirse la pasa casi mayor de tiempo sentado una persona que es un poco activo sería como una persona que tal vez no va al gimnasio pero tiene un trabajo donde se camina un poco más por ejemplo una maestra o una persona de ventas activo será una persona que tal vez si va al gimnasio a moderadamente unos tres días a la semana más o menos y bien activo ser una persona que hace entrena todos los días unos cinco días a la semana cinco seis días a la semana entonces vamos a decir que esta persona no es muy activo un poco como se pone poco activo ahí está entonces aquí ya nos calculó nuestros macros a una dieta estándar no cetogénica si queremos cambiarle nos vamos a poner aquí en nutrición calorías carbohidratos proteínas y grasas ahí nos está diciendo que nuestras calorías para poder bajar dos libras por semana es comer mil doscientas calorías diarias está dando dieta estándar si ven aquí está 150 gramos de carbohidratos que es el 50 por ciento 60 gramos de proteína el 20 por ciento y 40 gramos de grasa que es el 30 por ciento pero nosotros no queremos este plan de dieta vamos a querer una cetogénica entonces vamos a presionar en cualquiera de estos carbohidratos ok vamos a cambiar los carbohidratos a 5 por ciento la proteína a un 25 por ciento y la grasa a un 70 por ciento esto viene siendo la dieta cetogénica estándar porque hay varios tipos esta será la estándar 5 de por ciento de carbohidratos 25 de proteína y 70 por ciento de grasa pero vamos a decir que tal vez esta persona quiere enfocarse un poquito más en la proteína porque está trabajando también para subir un poco de más de músculo entonces vamos a ponerle 30 por ciento de proteína y entonces tenemos que bajar algo verdad vamos a bajar la grasa a 65 ahí nos da un total de 100 por ciento en los macronutrientes siempre tiene que sumar a 100 por ciento no pueden tener por ejemplo acá 75 porque ya 110 porcentaje pues eso no es válido ahí está 100% total 5 por ciento de carbohidratos que vienen siendo 15 carbohidratos en este en este plan 30 por ciento de proteína son 90 gramos de proteína diarios y el 65 por ciento de grasa serían 87 gramos de grasa esa va a ser la meta si no le ponen guardar le va a regresar a la dieta básica entonces la palomita siempre hay que presionar la palomita ahora sí ya se guardaron aquí están los carbohidratos 15 carbohidratos por día proteína 90 gramos por día y grasa 87 gramos por día eso va a ser el meta con 1200 calorías diarias ahora sí vámonos al diario ok quedamos que dos huevos son 140 calorías queremos ver en nutrición cómo vamos aquí es donde siempre van a checar cómo van ustedes en la proteína vamos 12 nuestro meta es llegar al 90 que ahí sí que nos faltan 78 carbohidratos llevamos 2 no podemos pasarnos de 15 entonces nos quedan 13 más grasa vamos este total de 10 nuestro meta es 87 quiere decir que nos quedan 77 bueno vamos a seguir agregando vámonos al diario vamos a decir que con nuestros huevos también vamos a agregar jamón ahí le ponen la palabra jamón o ham depende si lo bajan en la aplicación en español o inglés y vamos a poner 3 onzas de jamón les da la opción cuántas o cuántas porciones de 3 onzas si ponen 2 porciones entonces ya serían 6 onzas vamos a dejarla en una guardar la palomita y ahí está ya la agregó ya las calorías subieron a 263 en el desayuno vamos a agregar vamos a decir que tomamos un café pues el café no tiene calorías así es que el café ni lo voy a agregar ahí pero lo que le agregue al café por ejemplo le vamos a agregar heavy whipping cream que viene siendo crema aquí está la heavy cream vámonos con esta esta marca heavy whipping cream si hay una en específica la marca que ustedes normalmente compren la pueden escoger de aquí o al igual pueden este les voy a enseñar ahorita vamos a decir que vamos a agregarle crema a nuestro café pero nuestro café queremos agregarla agregar esta específica crema porque hay diferentes verdad entonces vamos a ocupar este código de aquí como cuando uno va a la tienda y lo hacen scan eso mismo y aquí mismo vamos a hacer clic donde está el código entonces ahí mismo con el código lo acercamos ahí está entonces ya la buscó exactamente esta crema y ya salió aquí me está diciendo los macros de la crema entonces ya yo le voy a poner aquí si fue una cucharadita o una cucharada tablespoon o cuantas fue vamos a decirle que yo le puse 3 tablespoons voy a ponerle ahí número 3 y guardar save la palomita y ya la agregó entonces ahí si le puse stevia no le voy a poner aquí porque obviamente es 0 calorías el café no lo voy a agregar porque es 0 calorías solamente pueden ustedes si quieren pero pues en realidad no hay ni por qué verdad mi desayuno ahí fue 413 calorías vamos a ver la nutrición las tres rayitas nutrición ya llevamos 30 gramos de proteína y nuestro meta es 90 nos quedan 60 que lo vamos a dividir entre la comida y la cena carbohidratos llevamos 6 no podemos pasarnos de 15 quiere decir que nos quedan 9 grasa llevamos 30 el meta es 87 nos quedan 57 gramos ahí se pueden ver ahí pueden ver todo lo demás los nutrientes verdad pero lo más importante son los que estoy enseñando también pueden verlo en el circulito como se les haga más fácil verdad aquí también les voy a enseñar los carbohidratos la grasa la proteína en el método del circulito yo prefiero verlo aquí porque aquí me está viendo exactamente cuánto me queda cuánto me falta vamos al diario aquí pueden aquí va a agregar la comida la cena snacks que viene siendo las meriendas ejercicio también puede grabar ejercicio cualquier ejercicio que haga eléptico vamos a decir que vamos a agregarle ad exercise de qué tipo de ejercicio cardiovascular o de entrenamiento con pesas vamos a decir que es cardio verdad vamos a decir que yo hice bicicleta spinning y eso porque ya lo tenía aquí vamos a ponerle 30 minutos y vamos a decir que quemamos 250 calorías en esos 30 minutos la palomita entonces ya me lo agregó entonces si pueden ver acá arriba 1200 calorías al día pero ya comimos 413 y ahora le van a quitar los lo del entrenamiento 250 calorías porque ya quemamos 250 entonces nos quedan 1037 calorías de poder comer al día eso es bueno si no entrena pues obviamente tendrían menos calorías que puede comer durante el día entonces esto es algo así esta es la aplicación de MyFitnessPal hay muchas cosas más que puede hacer no los quiero este darle demasiada información porque los que apenas que me están viendo que quieren aprender cómo calcular sus macros es algo muy básico así como les dije ponen su información ya luego pueden poner cuánto quieren bajar de peso aquí ponen la comida se van a la nutrición donde les enseña cómo van cuántos llevan cuánto les faltan de los macronutrientes el progreso ahí les va a ir con el tiempo si suben si bajan de peso bueno ya les enseñé una de mis aplicaciones favoritas para poder calcular nuestros macros que se viene siendo MyFitnessPal tengo otro video que les voy a hacer ahorita de otra aplicación que también me gusta entonces este si ustedes usan este me pongan ahí en comentario qué tal les gusta o si usan otro que ustedes les gusta más también déjenme comentario les voy a enseñar el otro en otro video para ver cuál a ustedes les gusta más verdad porque uno se puede ir más por este aplicación o por el otro aplicación entonces ahorita los veo otra vez vamos a ver